El Evangelio de este primer domingo de cuaresma El Evangelio de este primer domingo de cuaresma El Evangelio nos presenta así las tres personas divinas unidas en el amor No solo, Jesús mismo dirá que ha venido al mundo a hacernos partícipes de la unidad que existe entre Él y el Padre El diablo, en cambio, hace lo contrario Entra en escena para dividir a Jesús del Padre y apartarlo de su misión de unidad para nosotros Divide siempre Veamos ahora de qué modo intenta hacerlo El diablo quiere aprovechar la condición humana de Jesús Que se encuentra débil porque ha ayunado 40 días y tiene hambre El maligno intenta entonces instilar en Él tres venenos potentes para paralizar su misión de unidad Estos venenos son el apego, la desconfianza y el poder Ante todo el veneno del apego a las cosas, a las necesidades Con razonamientos persuasivos El diablo trata de sugestionar a Jesús ¿Tienes hambre? ¿Por qué tienes que ayunar? Escucha tu necesidad y satisfácela ¿Tienes el derecho? Y también tienes el poder para ello Transforma las piedras en pan Así la primera tentación Después el segundo veneno, la desconfianza ¿Estás seguro de que el Padre quiere tu bien y su no al maligno? Ponlo a prueba Santajéalo Tírate desde el punto más alto del templo y haz que lo haga lo que tú quieres Por último, el poder No necesitas a tu Padre ¿Por qué esperar sus dones? Sigue los criterios del mundo Logra todo tú solo y serás poderoso Terrible, ¿no es cierto? Pero es así también para nosotros También es para nosotros el apego a las cosas, la desconfianza y la sed de poder El apego a las cosas, la desconfianza y la sed de poder Son tres tentaciones frecuentes y peligrosas Que el diablo usa Con el fin de dividirnos del Padre Y hacer que ya no nos sintamos hermanos y hermanas entre nosotros Lo usa para llevarnos a la soledad y a la desesperación Esto es lo que quiere hacer el diablo Esto es lo que quiere hacer con nosotros Llevarnos a la desesperación Pero Jesús vence la tentación ¿Y cómo la vence? Evitando de discutir con el diablo Y respondiendo con la palabra de Dios Esto es importante Con el diablo no se discute Con el diablo no se diáloga Jesús le hace frente con la palabra de Dios Y cita tres frases de las escrituras que hablan de libertad respecto a las cosas De confianza y de servicio a Dios Tres frases opuestas a las tentaciones No diáloga nunca con el diablo No negocia con él Sino que rechaza sus insinuaciones con las palabras penéticas de las escrituras Es una invitación también para nosotros Con el diablo no se discute No se negocia No se diáloga No se le vence tratando con él Es más fuerte que nosotros Al diablo De este modo Jesús nos enseña a defender la unidad con Dios Entre nosotros De los ataques Del que él divide Por ello preguntémonos ¿Qué lugar tiene en mi vida la palabra de Dios? ¿Recurro a ella en mis luchas espirituales? Si tengo un vicio Una tentación que se repite ¿Por qué no busco Con la ayuda oportuna Un versículo de la palabra de Dios Que responda a ese vicio? Luego cuando llegue la tentación Lo recito Lo rezo Confiando la gracia de Cristo Probemos Nos ayudará En las tentaciones Nos ayudará tanto Porque entre las voces Que se agitan dentro de nosotros Resonará La voz benéfica De la palabra de Dios María que ha acogido la palabra de Dios Y con su humildad Ha derrotado La soberbia Del que divide Nos acompaña En la lucha espiritual De la cuaresma Ave María Gracia plena Dominos tecum Benedita tui mulieribus E benedicto Frustruvente Tu Jesús Santa María Mater Dei Ora pro nobis Pecatorius Nunc et in hora Mortis Nostre Amen Ave María Ave María Gracia plena Dominos tecum Benedita tui mulieribus E benedicto Frustruvente Tu Jesús Santa María Mater Dei Ora pro nobis Pecatorius Nunc et in hora Mortis Nostre Amen Ave María Gracia plena Dominos tecum Benedita tui mulieribus E benedicto Frustruvente Tu Jesús Santa María Mater Dei Ora pro nobis Pecatorius Nunc et in hora Mortis Nostre Amen Ora pro nobis Santa Dei Gensis Bustidini E ficiamur Promissioni Vus Christi Gracia en Tua Enque sumo Domine Menti vos Nostre Sinfunde Utciangere Un siante Cristi Filitui Incarnazione Coniovium Per Passione Medius Ad Crucem A Resurrezione Gloriam Per Ducamur Per Cristo Dominum Nostrum Amen Gloria a Patria et Figlio et Spiritu Sancto Sicutera in principio Nunc et Semper Et in secola Segulorum Amen Gloria a Patria et Figlio et Spiritu Sancto Sicutera in principio Benunc et Semper et in secola Segulorum Amen Gloria a Patria et Figlio et Spiritu Sancto Sicutera in principio Benunc et Semper et in secola Segulorum Amen Profideli Vus Defuntis Rechim et Terna Dona Is Domine Et Lus Perpetua Luce Adeis Rechiescant in pace Amen Sin nome Domine Benedictum Et Zocera Nunc et Vus Quint Seculum L'Aiutero Nostrum In Nomine Domine Vifegiti Cellum Et Terram Benedica Vos Omnipoticeus Pater Et Filius Et Spiritus Santus Amen Queridos hermanos y hermanas Hay noticias dolorosas también desde Tierra Santa tantas personas asesinadas también niños ¿Cómo parar esta espiral de violencia? De nuevo el apelo a hacer que el diálogo prevalezca sobre el odio y la venganza los palestinos y los israelianos que encuentren el camino del diálogo y de la paz Estoy muy preocupado por la situación en Burkina Faso donde continúan los ataques terroristas Invito a rezar por la población de este querido país con el fin de que la violencia no deje perder la confianza en el camino de la democracia y de la justicia y de la paz Esta mañana he sabido con dolor del naufragio que ha tenido lugar en la costa Calabrese En Crotone, en Italia Ya han sido recuperados 40 muertos Entre ellos algunos niños Rezo por cada uno de ellos por los desaparecidos y por los otros migrantes desaparecidos Agradezco a todos los que han aportado su ayuda y que están acogiendo La Virgen Sostenga a estos hermanos y hermanas Y no nos olvidemos de la tragedia De la guerra en Ucrania Ya se ha hecho un año de guerra Y no nos olvidemos del dolor del pueblo siriano y turco por el terremoto Envío mi saludo a todos vosotros que venís de Italia y de otros países Saludo a los peregrinos provenientes de España, de Portugal De México De Croacia Saludo a los fieles de Palermo De Montelepre De Termini Medese Los de Seminario Campano Interregional de Nápoles Los adolescentes de diferentes parroquias de la diócesis de Milán Los chicos de la confirmación de Verona Los grupos de la Primera Comunión de Ostia Antica en Roma Recibo a la Asociación Italiana de Donación de Órganos Que celebra el 50 años de fundación Os agradezco por vuestro empeño de solidaridad Y les exhorto a continuar a promover la vida a través de la donación de órganos Un saludo a todos los que han venido con ocasión de la jornada de las enfermedades raras Que será pasado mañana No olvidemos de hacer sentir a los niños nuestra cercanía Les deseo un feliz domingo Y por favor no se olviden de rezar por mí Buen almuerzo y hasta la vista ¡Gracias!